Hola, me llamo Ruth Beitia y voy a ser la nueva profesora de atletismo en la Universidad del Atlántico y como cada reto que me marco en mi vida, este va a ser uno muy importante y sobre todo estoy expectante a lo que va a ocurrir en estas y cada una de las clases de atletismo que voy a dar aquí en la universidad. Espero poder transmitir los valores y todo lo que he aprendido como atleta y ahora pues bueno me toca otra faceta de mi vida que es la educación. Mi nombre es Pedro Pérez Eslava, soy funcionario del gobierno de Cantabria, soy inspector de finanzas del gobierno de Cantabria y en estos momentos soy el director de la agencia cántabra de administración tributaria. Voy a impartir la asignatura de derecho fiscal dentro del grado de administración y dirección de empresas. Insisto en que es un proyecto muy ilusionante para mí porque me permite tener contacto con la gente joven, saber qué es lo que piensan, intentar desarrollar e impartirles todo mi conocimiento y mi experiencia en el ámbito fiscal y hacer una de las cosas que en mi opinión es una de las obligaciones o una obligación que tenemos que cumplir los funcionarios que es intentar acercar la administración a la sociedad y mucho mejor pues a los alumnos para que la vayan haciendo. Espero que sea una asignatura especialmente interesante que se den cuenta de que los impuestos forman parte de la realidad cotidiana de todos los ciudadanos y sobre todo que les quiten el miedo. Soy Nacho Pérez Nivela, director general de la división de tres frierías del grupo Global Steel Wire y me incorporo al equipo de profesores de la Universidad Europea del Atlántico para dar el curso de dirección de operaciones a alumnos de Ingeniería Industrial y de ADE y para mí es una oportunidad de volver a tener contacto con chicos y chicas que empiezan ahora una andadura importante en su vida que es decidir a qué se quieren dedicar en el futuro y coger toda esa ilusión y todas las expectativas que tienen, intentar trabajarlas en clase viendo un poco lo que es también la realidad de la empresa e intentar que sea una asignatura lo más aplicada posible a las realidades del mundo industrial y a la vez que puedan disfrutar a los alumnos de ella.